¡Hola a todos! Aquí Predaking con una nueva video review y hoy, como podéis comprobar, os traigo ya por fin la tercera parte de las revisiones del Devastator de la línea Unite Warriors de Takara. Como podéis ver, lo tengo aquí desmontado en piezas. He preferido, como ya habéis visto las transformaciones del modo vehículo, el modo robot y demás, he preferido ya mostraros a los componentes en su modo alterno para combinarlos, ¿vale? Porque íbamos a perder muchísimo tiempo en poner piezas, en transformar y demás otra vez, y entiendo que no tiene mucho sentido, ¿vale? Yo os voy a explicar un poco más o menos por encima lo que hay que hacer con cada uno, y así vamos. Vais a ver que además es una pasada. Se me va a ir de plano muchísimo, con lo cual andaré subiendo y bajando la cámara, y es lo que hay. Es lo que hay, no tengo más sitio. Me parece que vamos a empezar por los brazos, que los brazos, bueno, en principio son el modo vehículo tal cual, ¿vale? En este caso, bueno, con la scavenger, con la pala recogida aquí detrás, ¿vale? Lo que pasa es que toda la parte de abajo, toda la parte que va aquí abajo, que viene a ser el pecho de scavenger en este caso, pues sale, se extiende, ¿vale? Y le incorporamos el antebrazo y el puño, ¿vale? Luego lo vamos a conectar por este agujero cuadrado de aquí. En el caso de Von Crasher, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la pieza que movemos, esta negra de aquí, no es el pecho, ¿vale? Del transformer, es la pieza negra que quedaba en la espalda, y se conecta por aquí. Pero veis que es el modo vehículo, solo que con la pala recogida. Las instrucciones dicen que la pala va así. La verdad es que luego para mover el brazo, esto molesta, ¿vale? Y luego, además, el original llevaba la pala hacia arriba, así que, bueno, colocadlo como vosotros estiméis, oportuno. Las piernas, en el caso de Mixmaster, bueno, pues he bajado los antebrazos aquí para la articulación esta que tiene aquí, ¿vale? Porque con el antebrazo puesto, por supuesto, no se podría girar, ¿vale? Esa articulación es muy, muy, muy guay, ¿vale? Muy de agradecer, además. Creo que en el primer vídeo os mencioné esa articulación de scrapper, pero no la de Mixmaster, que sepáis que, por supuesto, también la tiene, ¿vale? Y, bueno, pues lo único que hay que hacer, además, es la cabina trasera sacarla, bajar este pilón de aquí, ¿vale? Que va a hacer el contrapeso aquí detrás, lo cual está muy bien pensado. Y luego esta parte de aquí sale porque esta va a ser la conexión con la pierna de Devastator, con la pantorrilla, ¿vale? Ahora mismo se va a mover todo. Scrapper, bueno, scrapper es ya lo típico de él, ¿no? De utilizar sus brazos para sostenerse. Queda todo muy, muy bien sujeto, ¿vale? No se mueve absolutamente nada, lo cual es muy de agradecer. Queda todo muy bien. La pala, sacamos los puños hacia afuera porque tienen esta pieza plana de aquí, ¿vale? Que va a ayudar también al contrapeso detrás. Muy de agradecer que la cabeza no se vea, por supuesto. Tiene la misma articulación que tiene Mixmaster, pero hacia el otro lado, ¿vale? Y las piernas lo que hacemos es sacar solamente la parte de los pies y vamos a usarla para conectar a la pierna, a la pantorrilla de Devastator. Esta pieza de aquí le damos la vuelta porque sirve para mantener esto más sujeto, ¿vale? Está todo, yo digo que está todo muy, muy, muy bien pensado. En el caso de Hook, bueno, aquí ya podéis ver la cabeza de Devastator. Os la voy a enseñar mejor aquí ahora, ¿vale? Porque luego ya con el tema, cuando esté montado y sea tan grande que se salga del plano, va a ser más complicado verla, ¿vale? Entonces, la cabeza es en principio casi igual que la del de Hasbro, ¿vale? La diferencia está en la pintura, por supuesto, que el de Hasbro es gris, plata, creo que es como este, ¿vale? Claro, y aquí como veis lleva el color este metal oscuro, que es muy, muy chulo, muy de agradecer. Es el mismo que usa Scrapper, por ejemplo, en su cara y mola muchísimo. ¿Qué es la ventaja que tiene este Devastator, una de las ventajas que tiene este con respecto al de Hasbro? Pues la tenéis aquí en la cabeza. Esto se abre y podemos colocarle las gafas. Es una gozada, esto es una chulada, es un detalle, es un detalle igual que el tema de los codos. Bueno, quizás el tema de los codos sea más complicado de implementar, si ya has hecho las figuras sin ellos, ¿vale? Pero esto, ¿por qué? ¿Por qué no han hecho directamente Hasbro esto con la cabeza de Devastator? Es una gozada, es un detallazo desde mi punto de vista. Bueno, la cabeza, como veis, gira completamente 360 grados, pero no va en un ballroom, con lo cual no tiene rango de movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, Hook, como siempre, se pliega sobre sí mismo, se cruza la cabeza y va aquí dentro metida, ¿vale? Esto queda detrás. Y sacamos cuatro pegs. Estos dos de los lados, este va aquí metido, este hay que levantar la cabina para sacarlo, aquí es donde vamos a conectar los cuadrados que hemos visto antes en los brazos. Y aquí abajo sacamos otros dos, este de aquí y este negro de aquí, que van a conectar con Long Haul, ¿vale? Este pie no hace falta bajarlo, va aquí, que lo he bajado sin querer, se baja conforme lo manipulo. Y aquí delante, pues, colocaremos el pecho, el pectoral, ¿vale? Las alitas esas chachipirumis. Y aquí tenemos a Long Haul, que de ser un retaquillo, se estira, como veis, se alarga, y vas a ser un mamotreto bastante grande. Se recogen los pies, las piernas tienen esta parte de aquí, esta pieza de aquí, que me encanta, para engordarlas, ¿vale? Para que queden genial aquí puestos las piernas propiamente dichas, la parte de abajo de las piernas, ¿vale? De articulaciones, ya sabéis que va a ir cojonudo por el tema de los trinquetes que tenía Long Haul, que ya os mostré en la review de Long Haul, ¿vale? Los faldones que se levantan para poder mover bien las piernas, ya sabéis que tienen la articulación de cintura, ahora lo veremos de todas formas. Los bracitos utilizan esta articulación lateral, ¿vale? Que es la única que tienen de Hasbro, porque las orugas de Von Krasher y de Scavenger van a conectar en este peg de aquí, ¿vale? Para que no se muevan, y para que no se muevan los bracitos estos. Y los bracitos quedan además tapados, porque quedan en medio de las orugas, ¿vale? Y las orugas no se mueven, lo que se mueve es la parte superior del vehículo. Por lo demás, tenemos todo aquí detrás puesto, y nada más, la cabeza recogida. Y aquí y aquí es donde van a encajar las dos piezas que os he mostrado hace un momento de hook, ¿vale? Entonces, no sé cómo voy a empezar, quizás por las piernas, sí, quizás por las piernas. Voy a poner primero... no sé cómo se va a ver, espero que bien, ¿vale? Aquí detrás, vamos a aquí, en esa raja raya de ahí, y aquí en esta de aquí, voy a introducir los pies de... Vamos, los pies. La pieza esta, es que son los pies de scrapper, sí, pero en este caso no son los pies. Pero bueno, voy a introducir esta pieza, y luego además tiene esta otra de aquí, este otro peg de aquí, que entra aquí, ¿vale? La verdad es que queda bastante bien sujeto, no queda nada mal, parece un poco... un poco cutre al principio, pero no lo es. Yo os digo que queda todo bastante, bastante, bastante bien sujeto. Ahí, todo bien metido, en su sitio, yo supongo que sí. Y tenemos ya una pierna del bueno de Debbie. A ver, no sé si se va a quedar de pie, da igual. Vamos a coger scrapper por aquí, que se conecta exactamente igual. Tiene esos dos agujeros ahí arriba, para esta parte de los pies, y luego tiene esta otra pieza aquí, exactamente igual, aquí, ¿vale? Con la luz no se ve muy bien, que va a encajar aquí también, ¿vale? Exactamente igual que la de... que la de Mix Master. Si en algún momento me confundo con los nombres, me lo perdonáis, ¿vale? Porque es mucho jaleo. Vale, está todo bien encajado en su sitio. Bienvenido, correcto, 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 y ya tenemos a Devastator, al menos de pie. A ver si esto gira un poquito por aquí. Ahí, ya tenemos a Debbie de pie. Perfecto, ¿vale? Genial. Vámonos para arriba. Voy a conectar primero a Hook. Por aquí. Vamos a ver si lo hacemos bien a la primera, que es complicadete. A ver, no sé si se estará viendo. Voy a darle para arriba. Perfecto. Vamos a bajar con cuidado de no romper nada. Ahí, ahí y ahí. Sí, perfecto. Y queda muy, muy, muy bien encajado. Vale, queda todo muy bien encajado. Eso sí que hay que agradecerlo, sí que hay que agradecerlo y mucho, ¿eh? Porque queda todo muy, muy bien colocado y es una pasada. De hecho, para retirarlo todo, luego siempre hay que hacer un poco de fuerza. Sobre todo con un crasher me cuesta un trabajo impresionante. Vamos a poner al bueno de Scavenger. Este entra bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, no sé si se apreciará, el peg que os he comentado antes, este, lo introducimos aquí dentro, en el agujerito de la oruga, y así ya no se mueve. Ni el bracito pequeñito de la oruga, ni la oruga, ¿vale? Tenemos ahí articulación de trinquete chula, ¿eh? Vale, ahora este que va bastante más duro. Ahora me dejará por mentiroso, pero no, no, no. Ahí, va bastante duro, ¿vale? Y vamos a colocar el mini bracito del onjol ahí dentro, metido muy bien. Perfecto. ¿Veis? Tengo que mover esto si quiero desplazar bien el brazo. Si lo pongo ahí, como dice la instrucción, se levanta, se acaba levantando. ¿Vale? Entonces, con lo cual, bueno, yo prefiero dejarlo así un poco hacia arriba. Ahora, tengo por aquí las alitas, vamos a ponerlas, o las vamos a intentar, por lo menos, que van a ir colocadas con estos, a ver si los veis, estos pegs de aquí van en estos agujeros de aquí y de aquí, ¿vale? En cada lado hay un par de ellos. Luego, además, aquí dentro, en este agujero de aquí, se mete este conector de ahí y estas dos piezas de aquí abajo hacen clic aquí, ¿vale? Veremos. Si todo encaja como tiene que encajar. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Y este es el que no encaja, el que no termina de encajar bien. Y es porque va... Bueno. A ver. Ahí. Perfecto. Perfecto. Aquí se ha separado esto un poco, pero... Vamos allá. Perfecto. 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 Otro detalle que tiene este Devastator, que no tiene el de Hasbro, ¿vale? Ya sabéis que es el tema de las armas individuales, ¿vale? Bien, pues podéis unirlas todas, bueno, cuatro por aquí y dos por aquí, ¿vale? Y colocarlas aquí detrás en la espalda. Para que lleve todas las piezas puestas y no queden nada fuera, ¿vale? Del modo combinado. Todo por ahí. Perfecto. Y por supuesto... A ver, ahí todo. Tenemos su superrifle, que estaba formado por dos piezas, que no encaja en ningún sitio. Solamente hay que ponerlo y cerramos y se queda. Sorprendentemente se queda bien, ¿vale? No tiene ninguna guía ni nada de nada, pero sí es cierto que sale con una dificultad casi inexistente, ¿vale? De hecho, incluso posiblemente no haría falta abrir los dedos para sacarlo o para meterlo. Pero bueno, es lo que hay yo, si os parece. Voy a ver si... Voy a subir la cámara, de forma que lo podáis ver en línea recta. Ahí, muy bien. Fantástico, maravilloso trípode. Que compré. Vale, perfecto. Os voy a mostrar un poquito las articulaciones, si os parece. Bueno, la cabeza ya la habéis visto, ¿vale? Lo que es capaz de hacer. Muy, muy chulo. Los brazos tienen movimiento de 360 grados. Giran bastante bien y la articulación, que no es de trinquete, es bastante rígida. Luego tiene este movimiento, que sí es de trinquete, hacia afuera. Lo cual es de agradecer que sea de trinquete, porque así el brazo no se cae por su propio peso. Aquí abajo, en el codo, tiene una gran articulación de codo. Gira bastante bien. Y luego, además, tiene el giro este completo. Y luego los puños abren los dedos delanteros. No por separados, sino juntos, ¿vale? Y el puño gira. Gira completamente 360 grados también. Está bastante bien para ser un combiner y además tan grande, ¿vale? Cintura. Vamos a quitar el brazo. Cintura, ya sabéis que es articulación de trinquete. Genial, chachi piruli. De long haul, ¿vale? No gira 360 grados porque el armatoste de detrás toca en las piernas, ¿vale? Pero tampoco hace falta porque no tiene sentido que gire 360 grados de cintura. Me parece a mí. Las piernas tienen esto, ya os dije antes, del faldón que se mueve para poder permitir que se levanten hacia delante. ¿Vale? A ver. Ahí, mejor. Está complicado esto, ¿eh? Aquí hacia delante. Luego tienen articulación de rodilla, también de trinquete. Y la articulación que os he enseñado de scrapper y de mixmaster. Por supuesto, pueden salir también hacia afuera, lo que pasa es que va muy duro, ¿vale? E incluso tiene una articulación que, bueno, que en principio no es que sea... A ver. No es natural, ni mucho menos. ¡Ya! Va muy dura esa. No es natural, es la de long haul, que es esta negra de aquí, que permite girar la pierna aquí hacia delante. Entonces, si para hacer alguna pose, en vez de echarla hacia delante con esta de aquí arriba, preferís hacer esta, bueno, pues tampoco es que se note mucho, ¿vale? Y siempre podéis, bueno, pues aprovecharla para hacer un movimiento extraño con ella o lo que queráis. Igual lo es. Es increíble lo posible que es la figura teniendo en cuenta su tamaño, ¿vale? Es muy posable, las articulaciones son cojonudas y la verdad es que es una maravilla. Además, el tema de la pintura, el tema de la cabeza con las gafas, es una gozada, la verdad. Es que es una gozada. Tengo por aquí... Voy a ver si retiro cosas. A ver. Tengo por aquí el MP10. Tengo al bueno de Wilja, que tampoco puede faltar. Y, por supuesto, a nuestra amiga Arsi. Nuestra amiga Arsi. Para que veáis el tema del tamaño, ¿vale? Que ahora sí voy a bajar la cámara con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Perfecto. Para que veáis, sí, de primera mano, cuál es la diferencia de tamaño entre unos y otros, ¿vale? Como veis, Optimus Prime, daos cuenta que esta pierna además está un poco flexionada, pero vamos, Optimus Prime llega a la parte negra... Perdón, a la parte negra de Devastator. Por tamaño, yo digo que, bueno, no por estética, al menos no 100% por estética o por calidad de materiales. No es Masterpiece, ni mucho menos. Este no es el Devastator Masterpiece de Takara, ¿vale? Pero a día de hoy pasa perfectamente por un Devastator Masterpiece. Entonces, si no tenéis 600 euros... Que no todo el mundo los tiene, por supuesto. Para comprar el Devastator de Toy World, que, ojo, vaya pintaza, vaya pintaza que tiene el Devastator de Toy World, esta es una gran elección. Yo incluso, además, aunque sé que el Devastator de Hasbro hasta hace poco se ha podido conseguir en Amazon por 150 euros, su precio ahora ronda a 1.180, yo prefiero pagar 220 euros por esta figura, ¿vale? Por la de Takara, que 180 por la de Hasbro. Esos 40 euros están más que amortizados, pero mucho más que amortizados. Ya no solo por el tema de pintura, que el de Hasbro también está muy bien en pintura, ojo, pero sí por todo el tema de las articulaciones, lo de la cabeza, las armas extras... Me parece una barbaridad, me parece una diferencia que yo creo que sí que vale esos 40 euros, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, si os vais a gastar, si vais a hacer el esfuerzo de gastar 180 euros, no oséis tontos, en serio, como los de Media Mark, y gastados esos 40 euros de más y pillad el de Takara porque merece la pena. Además, me vuelo que en algún momento los de Hasbro se van a vender, la gente va a empezar a venderlos de segunda mano y demás, ¿vale? Porque van a querer hacerse con alguno de tercera compañía o con el de Takara incluso. Y me da a mí que el de Takara poco tiempo va a durar a 220 euros, así que yo no me lo pensaría, no me lo pensaría mucho. En fin, pues nada más. Aquí terminamos con el trío de reviews del Gigante Verde. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Por favor, suscribíos al canal, seguidme en el blog, seguidme en Facebook, echarle un vistazo al Patreon, y nos vemos en la próxima video review. Perdón, muchas gracias por todo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!